Nuestro insólito universo. Entretenimiento, información, conocimiento, cultura. Nuestro insólito universo. Agosto de 1778. Napoleón Bonaparte, conquistador de Egipto, manifiesta durante una visita a la Gran Pirámide su deseo de entrar y permanecer solo en la Cámara de los Reyes. Nunca se supo lo que ocurrió allí, pero al salir, su rostro lucía pálido y desencajado, como si hubiese experimentado algo terrible. Jamás quiso hablar del asunto o contestar preguntas al respecto. Pero antes de su muerte, en mayo de 1821, parece que estuvo a punto de revelar algo de lo sucedido en la Gran Pirámide a su ayudante general de las casas. Pero no lo hizo, y se llevaría el secreto de lo que percibió a la tumba. A medianos de los años 30 del siglo XX, y con la idea de aclarar todos los rumores acerca de extrañas experiencias y situaciones que supuestamente ocurrían a quienes permanecían durante algún tiempo y a solas en el interior de la Cámara de los Reyes, el investigador y arqueólogo británico Paul Brompton decidió pasar una noche entera allí. Su propósito fue demostrar que todo no era más que especulaciones fantasiosas para impresionar a los incautos. Paul Brompton se adentró solo hacia el interior de la Gran Pirámide pasado el mediodía del 14 de agosto de 1934. Una vez en la Cámara de los Reyes, e impresionado por el absoluto silencio reinante, decidió acostarse en el piso. Casi palpable en su opresiva quietud, el tiempo parecía haberse detenido en aquel recinto, dejando de existir su usual vigencia. Transcurrido un buen lapso, sintiendo sobre sí todo el peso de los siglos, Brompton percibió cómo una sutil lacitud comenzaba a invadirle, y al mismo tiempo cierta frialdad en los pies gradualmente ascendía hacia sus rodillas. Era como estarse hundiendo en un suave banco de nieve, pero no sentía la menor inquietud. Y cuando aquella sensación de frío sobrepasó el nivel de su pecho, para continuar hacia el cerebro, entendió que, a lo mejor era así como sobrevenía la muerte. Pero, y a medida que su yo material comenzaba a disolverse en aquella gélida tiniebla, percibió cómo su energía mental parecía estarse insertando hacia un estado de conciencia muy distinto. Según relató posteriormente en sus memorias, no existen palabras para describir tal sensación. Era como si mi yo astral comenzara a flotar por encima de mi propio cuerpo. Igual a una pompa de jabón, mecida por ondas contrapuestas, noté que mi envoltura física, igual a una marioneta color cenizo, parecía estar unida a ese yo astral por una suave fosforescencia. Algo así como un cordón umbilical ectoplásmico. Un mínimo esfuerzo mental de mi parte habría bastado para romperlo y quedar libre e ingrávido en aquella nueva dimensión. Pero algo, quizás la atracción de lo material, me lo impidió, atrayéndome de nuevo hacia mi envase corpóreo. El retorno de Paul Bronton a su estado físico le resultó traumático, pues se dio cuenta de que había estado al borde de experimentar un éxtasis inigualable. Lo que algunos yoguis denominan unión con la energía radiante. Jamás lograría entender por qué no quiso o no se atrevió a permanecer en aquel plano, prefiriendo retornar a lo que desde entonces llamaría sórdida prisión del alma. Nuestro Insólito Universo Email insólitouniverso arroba unionradio.com.be Libreto y dirección Rafael Silva Les narró Porfirio Torres ¡Gracias!